Maravillosa, toda la gente de los sonidos Sigue la música, pop, orquesta, internacional, galú Para todos ustedes, bellezas, báilalo Uy, que bueno amigos, solo los sonidos Tengo un fuerte aléfono, mi amor Tengo un fuerte aléfono, quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido de tu vida Si tu cebo responde, que tal y como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí Si tu cebo responde, que tal y como te ha ido Lo que si ya te olvidas, olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte, si así no duele mi vida? La prenda más querida, increíble de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte, si así no duele mi vida? La prenda más querida, increíble de mi amor Lo que si no ha querido, que se hemos separado Lo que si no ha podido, es acabar con este amor El vecino querido, que se hemos separado Lo que si no ha podido, es acabar con este amor Y toco las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y date una vuelpecita, date una vuelpecita ¿Cómo voy a olvidarte, si así no duele mi vida? La prenda más querida, increíble de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte, si así no duele mi vida? La prenda más querida, increíble de mi amor El vecino querido, que se hemos separado Lo que si no ha podido, es acabar con este amor El vecino querido, que se hemos separado Lo que si no ha podido, es acabar con este amor Te llamaré con insistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto más tu ausencia Te llamo por el teléfono Quiero escuchar tu voz Y te lo canta Zongalú Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos Sigue en la cumbia, sigue en la cumbia Y donde está la gente, Banzanegra, a ver que le va a hacer la mano Con las manos arriba, las manos arriba Solidaridad Nacionales Julio Vega Lucho Castañeda Marca los docones Con tu orquesta, orquesta Zongalú para todos ustedes Para bailarín Tremendo bolazo para toda la gente que está disfrutando R Y seguimos, y seguimos